Existe un audio comprometedor en el que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos explica que la rebelión en Locumba fue una cortina de humo para permitir su fuga del país en el velero carisma. Los detalles a continuación. Los relojes marcaban la una de la madrugada del 29 de octubre del año 2000, cuando el ex asesor de inteligencia, en ese entonces prófugo de la justicia, hoy preso en la base naval Vladimiro Montesinos, abordaba en el puerto del Callao el velero carisma para huir del país rumbo a Venezuela. A esa misma hora, 57 soldados dirigidos por el mayor Antauro Humala y su hermano comandante Ollanta Humala Tazo se levantaban en armas desde Locumba, Tacna. Durante ese mismo día, cuatro llamadas telefónicas se habían realizado desde el celular personal de Vladimiro Montesinos al cuartel militar de Locumba. Coincidencia, o en realidad se trató de llamadas de coordinación para fabricar una cortina de humo que permitiera el escape del oscuro ex asesor. El propio Montesinos explicó en el 2006, según él, cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo fundado? Fue una paz. Fue una operación de engaño y una manipulación. Ollanta Humala, Tazo, es un falso valor. Una rebelión que pretende levantarse en armas contra un gobierno necesita contar con el apoyo de altos mandos militares, lo que no sucedió en la movilización encabezada por Ollanta Humala y su hermano Antauro, preso en Piedras Gordas. Ante un levantamiento de este tipo, la represión por parte de las fuerzas del orden es inmediata, cosa que tampoco se vio en la caminata de los 57 soldados que además habían sido sacados del cuartel por los hermanos Humala con engaños. En ese aspecto, el condenado Montesinos describe la actitud del candidato de Gana, Perú. Carta de contacto con la realidad del país del comandante Ollanta Humala, Tazo. Alto porcentaje de oportunismo del citado comandante. Búscale de notoriedad del comandante Ollanta Humala, Tazo, a partir de un montaje que en licencia y sustancia puede entrar en los militares en una operación de engaño y que en el ámbito de inteligencia es una maniobra de liberacionismo dentro de una estrategia de manipulación. Alto nivel de deslealtad del comandante Ollanta Humala, Tazo, con sus subordinados y responsabilidad del comandante Ollanta Humala al comprometer a soldados, reclutas, inexpertos e inocentes en una bravaconada que nunca tuvo objetivo ni un propósito estratégico definido. Posible dosis de locura del comandante Ollanta Humala, pues siempre supo que no había ningún objetivo. La razón por la cual engañó a su personal de la unidad militar con la finalidad de lograr una imagen personal aprovechando del proceso de manipulación de otro objeto. La conclusión de Montesinos es contundente. Y es por todo ello que ahora no dice la verdad sobre los sucesos de los UMA por cuanto la verdad mona y gronda se prestó para facilitar mi salida del país en el venero del carisma. Esta es la realidad de los sucesos. Para el expresidente de la Corte Superior de Justicia, Marcos Ibaseta, el caso debió investigarse más a fondo porque los indicios son contundentes. Todos ven locumba, un grupito que irrazonablemente sale, nadie los percibe, no se usa la fuerza, las fuerzas armadas se quedan muy quietas, el defensor del pueblo nomás los buscaba, se descuidan los puertos y entran las llamadas de Vladimir Montesinos y eso es un hecho público y notorio.